jajajaja ya empece a grabar no? y pues ya no entendia el contexto y pues no se de que estas hablando te equivocaste de ventana muy recio el Anthony si we Ah, es una hora ¿Qué? Alcareco le digo Alcareco no está hablando No necesita hablar Un cambio de estrategias Para hablar a gusto y ser Que no quede, güey Eso se trata de la sección de comentarios innecesarios No, para mí Güey, un chingo van a ir al campo militar, güey Ahí está el cotorrero que trae He estado viendo a youtuber vivos, yo creo, güey Yo creo, güey Por eso caímos en Torre Humana, amigo Venga, tu madre Ya está cargando el Sammy Están tirando 4, 6 ¿Qué vienen, güey? Vamos, me regrese yo para acá Para las cartas estas Si no hay gente al lado Ahí vienen, güey Ahí vienen, güey Vamos, ahí ¿Qué viene? No, 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 no. Aquí están, güey, las tomo de agua, este, güey. Ya no vi. A ver, paro, güey. Güey, güey, güey. No se armen, no se armen, güey. ¿En dónde? Ya, ya, ya. No se armen, güey. Ya, ya, ya. Ya, pero, güey, haces un ruido, güey, güey. Ya, güey. No, güey, güey. Eh, güey, güey. De hecho, en la zona que va a estar al otro lado, eh. No a la isla, pero... No se dejaron que se acerquen, güey. Los leones. Por ahí andan. ¿Dónde están, Sammy? Allá, ¿cómo estamos, güey? Aquí cae con esa toma, Simón. Aquí cae con esa toma. Atrasito, ahí uno, güey. Están armados, están armados. Por eso, estoy tirando. En esa toma, a ver los cuatro tanques. ¿Para dónde? Para ahí, güey. Para atrás. Ya corrieron, güey. ¿Viste? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí en 70, güey. A ver, en medio del segundo y tercero. ¿Cómo? ¿Más datos? No, no, atrás. Atrás, en la parte de atrás, güey. En la parte de atrás, güey. Ah, está bien lejos, mamón. Corre de fierro, ya. Ya se fueron, güey. Ya se abrieron, güey. Ya se abrieron, güey. No habían armas, güey. Estaban aquí en corto. Pero en adelante es para que no agarran valor. Se fueron, güey, más para allá. Sí, se fueron para la torre Romano, güey. Aquí hay una CLR, güey. Ah, sí, vamos en torre. Ah, amigo. Se fueron para allá, al campo militar, güey. Sí, sí, perdón, perdón. Sí, sí, tiro, güey. Sí, 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 sí. Mínimo, mínimo, vi seis, yo, vi seis, yo, güey. Ok. Abajo, Samistad, es el SLR. ¿O quieres el CAC? CAC, halo. CAC, CAC, CAC. CAC, CAC. ¿Traigo con qué? Pero no hay pedo. Pero este es algo. ¿Alguno de ustedes quiere algo para decir que traigo bocachas y...? Sí, yo. Sí, culata, bocachas, bocachas. ¿La culata no? Eso no es muy bien, señor. ¿Qué balas? ¿Qué balas? Bueno, sí, sartén ya tengo. Ah, es todo lo que traigo. Todo lo que traigo. No, pues no trae nada. Más que la bocachas traía eso. Perdón, hermano. ¿Oído? ¿No te va a dar chorro la bocachas? ¿No te va a dar chorro la bocachas? Sí, amor. Malo a ti, todo el video. Le dio chorro. Chorro. Oye, ¿qué? ¿Pero hay un catabolso de ley, no? Lástima que ya no sean... Ah, mamá. ¿Hay chilecito, güey? Hay packs. Sí, le dio a la red de packs a la verga. ¿Pero la sección? Oh, qué verga. También. A la verga, güey. Cuando me lo mandaron, lo empecé a ver, güey. Pensé que era una maniacada. Ah, porque no, no es una maniacada. Ah, no, no, no. ¿Es una maniacada o eso? No, no, no. Es que ya es normal, pues. Allá... No, no. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí. Perfecto. La verga, güey. Sí, pues... Alá, no. No, no, no. Por favor, dale la verga. Lo hemos sido maldito. Ajá, ajá, ajá. Ah, pensé que ya lo hacemos... Ah, miráte, güey. Ah, miráte, güey. Sí, sí, sí. Calle el pico. Sí, calle el pico. Demón. Sí, sí, sí. Como una. No, nada, no, nada. Ajá, ajá. Eso que... No, eso que no me has visto con la de la barrella y la barrella. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. La bolsita de las tortillas y la... Ay, qué loco. Ajá, ay, verga. Y el maniaco soy yo. Es que bueno, mami, güey. Te pasaste de verga, güey. Sí, güey. Sí, güey. Yo estar más heavy, coge. Este... Traigo culata y compensadora RDMR. Te ocupo nada más. Ah, mira, güey, porque traigo el... A ver, hay una, güey. No sé quién acá. Por ahí hay una caminata. De divas. De divas. De divas. De divas. Pero, pero... Arroba, arroba. No traemos ni con qué curarnos, güey. Lo peor. Venga, bueno, hay carro. ¿Quién trae carro? ¿Quién trae carro? ¿Quién trae? Tres botiquines. ¿De qué hablas? El careco traía... No sé si una moto. Una moto de uno, amigo. Una moto de uno, amigo. Una moto de uno, amigo. ¿Quién trae? Perdía bendita, loco. Perdía bendita, loco. Aquí traigo cuatro botiquines. Digo cinco, digo cinco, digo cinco. Ah, pues vámonos. Mira tres alguien quiere Mira tres Tráigala A ver no hay carro en toda carretera Ni aca wey Pero es para uno pues El vehiculo pues pero Puede ir a buscar wey Puede ser que no sea Y nada paca wey A ver y la sombra se da Allá ve un vehiculo por la calle ¿Ves? ¿Va o qué? Va, va, van los vatos wey Useless La sección puede volar Datos curiosos Le diré a mi compañero Le importa un soplete Está jugando contra el control Imaginario Imaginario Pero no es soplete La palabra sorbente O el meko Y Stuart Ah, el otro a un Kark, pero no te va a bajar De Karol Kark De Karol Kark Es un montito, pero no Me ha regresado por un chaleco Si Alaves Alaves Estaba atorado No es ese que está allá atrás Es una camionetora, no? De que lado, we Aquí hay otra moto de cuantos, a ver, moto de tres, aquí la hicimos ya wey Pero somos cuatro mi hermano Ahí voy Usted No pues, nada, dale ¿Qué? No, 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 está bien Oye, me voy a poner esos vatos, pues Oye, me voy a poner esos vatos, pues ¿Pende pendejada? Ahí llevo la carretera, ahí llevo la carretera ¿Va a hacer una trampa? A hacer una trampa ¿Un gato aquí? ¿Estás aquí? ¿Qué es Guatequiquen? Ahorita hay que ir... ¡Aquí ya! ¡Ya! ¡Ven! 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 Ahí está ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien pesado, wey! Está bien pesado, wey ¿El gel? ¡Cuarentena la verdad! ¡Iguen! ¡Iguen! ¡El gel que no cagó del susto, dice! Me metió un bolillo, amigo. No los veo, amigo. Como en la carretera. De aquí se ve la zona. A tu madre, a tu madre. A la zona. Ya los veo. A la zona. Por las minas. Ay, la bebena. Ah, los leones. Tenemos que ir ahí, güey. ¿Pero es otra moto, cariño? Otro carro. La moto si me va a hacer leña. El primer güey que me topara. Nosotros si nos van a hacer leña. Dilo, dilo, dilo. Puedo ser héroe y villano, dilo. Sí, empezó a mover de la zona. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Póqueme, puchito. Póqueme. 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 Ni se levanta la pinche motito del lado. Aquí hay un carro, mamón. Aquí hay un carro, mamón. Aquí están. Aquí están, güey. No mames. Pues sí. Por eso disparé, güey. Le van a violar a mí. El grato del lado derecho también, eh. Está arriba, está arriba, está arriba, ah. A ver, güey, si subió, güey. ¿Qué crees, cómo? Quítense, quítense, porque ahí voy. Ahí por ahí hay unas 37.62 que... que a tirar. Que a tirar. ¿Ves? 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 Se voltearon hacia... ¿Ves? ¿Ves? Ah, viendo la gás. Toma. Toma. Te voy a la cuatro. Te voy a la cuatro que traigo. ¿Ves una tres, tú? No, yo tengo tres. Yo tengo tres, yo qué rico. Dame, dame, dame. Ahí está, ya tiré. Ah, ok. Ya tiré. Dame unas 20 balas, güey. ¿Ves? ¿Ves? Ahí en pica, ve? Bueno, va a ver, va a un pica. Vamos hacia el lado. Algo para allá. La de acá más Max, güey. 20 balas aquí. 20 balas. 20 balas. Toma, toma, toma. Acá atrás. ¿Los tiramos o qué? Sí, güey. Ahí está la barda, ahí está la barda. Cáguenles el palo, güey. Gustavo, con eso se hacen. Hay un pica acá. Un pica acá. Acá nada, güey. Hay un pato arriba picando. El que se quedó ahí. El que se quedó ahí. Y los que nos han disparado todavía no llegan, para acá. Todavía no llegan. No, güey. Son eso. No, estaban viendo hacia el hangar, güey. Hay tres chases porque estamos haciendo mucho ruido. Y de la izquierda también he escuchado disparo yo. Sí, man. De hecho, acá se oye en 7000 también, güey. Aquí están, güey. Entonces en 55. ¿Dónde está tirando el vato? Le fallé, le fallé. Ahí va el vato del carro. Está en el tractor, güey. Ahí va. No, güey. ¿Los trae algún pinquiller ahí? De sobra. Pues de sobra no, no. ¿Está atrás? A mí. Hay un vehículo cerca. Sí, acá atrás. Está en el torneo de las izquierdas, güey. Al están atrás. Está en la venda, güey. Para arriba se me hace. Vamos para arriba Vamos para arriba Ya me esta tirando Estamos en foco cruzado Vamos en foco cruzado Vamos en foco cruzado Vamos en foco cruzado Vamos en foco del héroe Vamos Allá Allá llego un carro rápido Allá llego un carro rápido arriba Chimon Yo me quedo bajo el carro de ahorita Vamos 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 Aquí están arriba Aquí están arriba Chimon Vamos El árbol El árbol Hay una bola Acá del izquierdo también se están los vatos Quiero un granado 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 Ahí viene a la izquierda Se me va todo el pinche Tiene el árbol 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 Tiene la izquierda Ahí a la izquierda Subiendo Frente De frente Aguanta más 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 No Si Ya bueno Entonces trago un chingo de balas Eso va todo Si Bueno Si Estaba tirando granada Amomor Acá los del pico Ya se había subido el carro pass y era que tronarlos pelada pero es que el señor